Dicen que Medina es fea, porque no tiene balcones, pero tiene unas chavalas que roban los corazones, pero tiene unas chavalas... A esperar a los toros de San Antonio, vámonos a las dudas de hoy en suerte y amándonos a las dudas de hoy en suerte y amándonos a las dudas de hoy en suerte. ¡Vamos chicos! ¡Vamos con cojones! ¡Vamos con cojones! ¡Vamos con cojones! ¡Ferias y fiestas de San Florín 2012! ¡Señores Alarias las 12 en punto! ¡Has superado tu novia! ¡Casi casi lo tenemos! ¡La Tiro Pau! ¡La Tiro Pau! ¡Está casi casi inesperado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuídales! ¡A Youtube! J Le es tirado! ¡Y vamos a ver porque está apuntito ya! ¡Vámonos! ¡Papelitos! ¡Vámonos! 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 ¡Pas de Torrella! ¡Pas amorealo! ¡Pas amorealo! ¡Pas amorealo! ¡Una vez en la vida Ángel! ¡Bueno, un aplauso! ¡Goy y Alega! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aplausos! ¡Espapias! ¡Aplausos! ¡A por las cuantas! ¡Menegue, Menegue! ¡Meneegue! ¡Aquí miedo! ¡Menegue, Menegue!